El año pasado estuvimos hablando bastante de esta temática relacionada con el ingreso ciudadano y lo que significaba, la importancia que tenía y sobre todo cómo se ponía en discusión en este momento tan particular de pandemia en el mundo. La cuestión es que la presentación de la publicación Ingreso Ciudadano en debate, propuesta coyuntural o transformación estructural, se pregunta. Es una publicación llevada adelante por la Fundación Frédéric Eber, Claxo, también con el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico a través del Grupo de Trabajo Seguridad Social y Sistemas de Pensiones. Vamos a darle la bienvenida a, bueno, a un grupo de investigadoras e investigadores, María Julia Eliosov de la FES, Sergio Carpenter de IADE y también del Grupo de Trabajo Seguridad Social y Sistemas de Pensiones, Nicolás Dobbskin y Sol Minoldo del Grupo de Trabajo Seguridad Social también y Sistema de Pensiones que son autores del trabajo. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar en el Infoclaxo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué tal, un placer. Bueno, mucho gusto a todos. Con algunos ya nos vimos en varias oportunidades mientras que iban haciendo el ciclo, que realmente fue un ciclo bastante prolongado el año pasado, pero que permitió como ahondar ahondar de diferentes visiones, inclusive con algunas visiones más emparentadas entre sí y otras no necesariamente tanto, pero me parece que fomentó mucho la discusión y fue muy interesante y en un año muy, pero muy especial, ¿no? Porque la pandemia ha sacado a la luz, por lo menos, no sé si es que han aparecido, pero por lo menos han sacado a la luz la necesidad de poner en juego alguna de esas cuestiones. Por ahí las primeras preguntas surgen un poco. Primero, ¿por qué se dio? Imagino las causas, pero ¿por qué fue la idea de armar un ciclo con estas características? Pero también se imaginaban la repercusión que la pandemia iba a traer sobre este tipo de discusiones. No sé, María Julia Eleozov, si querés comenzar hablando un poco de lo que implica el ciclo, pero también si había perspectiva de la dimensión que tenía. Recordemos que hacia el año pasado, en muchos lugares del mundo, por lo menos en marzo, hacia junio, julio, que creo que fue por ahí el ciclo, ya había más claridad. Pero en marzo no había tanta claridad en la dimensión pandémica, ¿no? Así es. Bueno, primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al equipo de Claxo TV, que si no solo por esta invitación, sino ya aprovechamos también por todo el apoyo el año pasado en el ciclo. La verdad que fue muy importante también su participación, porque recordemos que también hay un montón de entrevistas a los panelistas que estudiaban durante todo el ciclo. A ver, para darle un poco de contexto, nuestra, recuerdo, nuestra primera reunión con Sergio para empezar a planear este ciclo de conversaciones fue en febrero del 2020, en el cual, obviamente, hablábamos de la pandemia, pero no era el foco de nuestro ciclo de conversaciones. Estábamos hablando sobre temas de la seguridad social más en general, estábamos empezando a discutir cómo iba a impactar la deuda con el fondo y los requerimientos que luego establece el fondo, que siempre tienen mucho a ver con la seguridad social, y estábamos pensando las discusiones por ese lado. Obviamente que la primer fecha para las discusiones ya fueron en el marco del ASPO, entonces eso implicó que tengamos que repensar repensar los temas, pero no justamente lo que le daba el espíritu al ciclo, que justamente, al contrario, ¿no? Fue muchísimo más importante darle centralidad a los temas vinculados a la seguridad social, al rol que tienen los estados, a la cuestión social en general en el marco de la pandemia. Y allí fue donde justamente uno de los encuentros más importantes y con más repercusión que tuvimos fue el segundo, que fue el de ingreso donde discutimos los temas de ingreso ciudadano, que sí, realmente en ese momento tuvieron, era una discusión que estaba muy, muy presente. Bueno, ahora vamos a ver si conversamos un poco en qué terminaron todas esas discusiones, pero en ese momento fue importantísimo. Así que, bueno, eso fue un poco el marco que le dio a este ciclo de conversaciones, que fue tocando diversos temas y en el cual claramente la cuestión del ingreso ciudadano, la renta universal fue clave en el ciclo. ¿Qué momento importante para tratar una cuestión así? Y sobre todo lo importante que fue que sectores que no planteaban, digo, pienso en esta temática, pero también pienso, por ejemplo, en las tareas de cuidado, digo, en una temática que se trataba, por ahí en círculos relacionados con los feminismos, con algunos sectores, por llamarlo de alguna manera, más progresistas, pero era raro escucharlo en la boca de gobiernos más conservadores, digo. Y ha sido una temática que empezó a incorporarse, obviamente, por la lucha y la militancia de los feminismos. En este caso en particular, entiendo que también por la lucha de gente como ustedes que llevó adelante estos temas. Y ahí pienso, ¿no?, en los grupos de trabajo de Claxo, que tiene una dinámica muy potenciadora de poner en juego estas temáticas. Y ahí, Sergio Carpenter, consultarte un poco y hablar sobre la dimensión ahí de los grupos de trabajo. ¿Cuáles son las investigaciones previas a las que se lleva para poder posteriormente hacer un conversatorio de estas características o encuentros y una publicación de estas características posteriormente? Bueno, gracias, Gustavo. Sí, bueno, para nosotros fue todo un desafío encarar esta serie de conversaciones de conservatorios en el marco de un acuerdo con la Fundación Friede-Sever. Nuestro grupo de trabajo son alrededor de más de 40 investigadores de 12 países de América Latina. Entonces, digamos, teníamos, digamos, mucha inquietud con anterioridad a la pandemia, por supuesto, por las cuestiones, porque son investigaciones sobre la seguridad social, sobre los regímenes de bienestar, sobre los sistemas de pensiones. Entonces, aparecida la pandemia, entonces, es como que hubo una revitalización de la discusión sobre la seguridad social y particularmente sobre el ingreso ciudadano, ¿no es cierto? Este ingreso que, digamos, mal que mal en nuestra América Latina hay cobertura, se podría decir, a los extremos de la vida, a los niños y a la vejez, con insuficiencias, por supuesto, en el monto de las prestaciones, en el alcance. Pero bueno, la pandemia vino a incrementar el riesgo social y queda al descubierto, como se ha dicho acá, la precariedad en que viven bastos sectores, bastos sectores de la población. Entonces, el ingreso ciudadano empezó a, digamos, a tener mucho run-run, al hablarse en muchos países. El ingreso ciudadano es un, digamos, intenta asegurar un ingreso monetario al conjunto de la población para operar como un piso básico de protección. Entonces, quizá la discusión que a mí me gusta rememorar es la discusión que tuvo Marshall hace 70 años, Thomas Marshall, referida a que, digamos, más allá de que el trabajo y la propiedad sean fuentes de ingreso, digamos, cómo no tener, superar ese paradigma por el solo hecho de ser un ciudadano, digamos, ser merecedor de un ingreso, digamos, solo por el estatus de ciudadano que implica obligaciones y, por supuesto, derechos. Bueno, los debates se reproducieron en América Latina, en la Argentina particularmente también, digamos, a un año de la pandemia, de esta actividad todavía, digamos, quizá no es la misma situación, pero, digamos, viene muy bien recordar los términos de este debate, este documento que han elaborado Sol y Nicolás, este, digamos, refleja muy bien los términos del debate, las oposiciones de los argumentos que unas, por un lado, vinculan a la necesidad del intersociedadano y, por otros, el reforzamiento de las políticas que influyen en el mercado de trabajo. Hablar de una renta básica universal, digo, entiendo que choca con un montón de prejuicios que están circulantes en la sociedad, digo, hace un rato hablábamos con Karina sobre la visualización de la gente vieja, pero también de las juventudes y entiendo que hablar de una renta básica, bueno, pero, ah, darle dinero sin hacer nada, los sentidos, y todo eso, imagino, tiene una historia en la construcción social, ¿no? Digo, las lógicas de los discursos meritocráticos que dieron vuelta en nuestra América Latina y el Caribe durante mucho tiempo. Nicolás, si nos pudieses ayudar, digo, ya yendo con los dos autores del informe, en relación a esas lógicas históricas en las que se inscriben esos discursos contrarios a una renta básica universal, digo, ¿en dónde se marcan históricamente y cuáles son las posibilidades de construcción de discursos diferenciados que no se marquen esas lógicas más conservadoras? Lo más curioso es que, en realidad, el ingreso universal surge como una propuesta con ciertos fundamentos ortodoxos en los años 80 en Europa, como una, digamos, básicamente de la socialdemocracia en decadencia, digamos, previo a la caída del muro de Berlín, cuando se estaba planteando la crisis de los estados de bienestar, la crisis de las estructuras de protección social tradicionales, y se proponía el ingreso universal como una forma de mantener las protecciones, pero acompañada por el desarme de las estructuras de protección social. En un extremo, el ingreso universal vendría a reemplazar a la seguridad social, a la escuela pública, al hospital, digamos, a cualquier bien público asociado a ese viejo esquema de seguridad social que el neoliberalismo venía cuestionando. Es el origen del ingreso universal, un poco porque la idea es monetizar el acceso y se asocia en parte a algunas discusiones que estuvieron en ese momento sobre el socialismo de mercado también, digamos, donde justamente también desde la izquierda se planteaba la discusión sobre cómo enfrentar las restricciones que imponían estructuras no mercantiles. Pero en el año 90 hubo una reformulación de ese concepto desde varios ejes, en América Latina y en el resto del mundo, una incorporación de una agenda, si quiere, positiva del ingreso universal, que se incorporó, por ejemplo, a las tesis del capitalismo cognitivo, que desde el marxismo se proponía discutir los sentidos de las estructuras sociales basadas en la fábrica como el espacio laboral tradicional, desde el ambientalismo, desde el feminismo, enfatizando particularmente en las relaciones de poder al interior de los hogares. Entonces, hay una reformulación en el sentido en la década del 90, que de alguna forma después se traslada desde fines del 90 hasta más adelante, cuando se generalizan las políticas de transferencias no condicionadas de ingresos en gran parte del mundo, pero como punta de lanza en América Latina, que no es lo mismo que el ingreso universal, pero que tiene alguna raíz común en lo que tiene que ver básicamente con que el Estado le da plata a la gente y que la forma de acceder a consumos y a derechos sea a través de que el Estado te dé dinero, que por un lado aparece un concepto de empoderamiento, digamos, en el sentido de que uno puede con ese dinero hacer lo que quiera y ejercer su derecho, pero por otro lado aparecen discusiones que tienen que ver con que efectivamente si el Estado te da dinero, para acceder al derecho tenés que pasar por el mercado porque tenés que comprar los bienes con ese dinero. Y entonces, la pregunta que aparece siempre es, ¿y qué hacemos con ese mercado? Si le damos plata a la gente, pero sigue comprando en las mismas cadenas concentradas de supermercados, ¿qué posibilidad hay de que ese ingreso no quede atrapado en las márgenes de ganancia de grandes empresas? Esas son discusiones que están presentes todo el tiempo. Discusiones que los sectores más progresistas o de izquierda que han defendido el ingreso ciudadano han incorporado, han rechazado claramente esta idea de que el ingreso ciudadano implique, de alguna manera, retrotraer y destruir las estructuras existentes de protección social. Y esos debates siguen actualmente con mucha fuerza, pero, digamos, para entender que la discusión es una discusión que tiene muchas aristas desde el principio. Clarísimo, Nicolás. Y es interesante, ¿no? Porque las vueltas que se le dan en un análisis complejo en el que no necesariamente las cosas surgen donde vienen y los prejuicios y cómo intervienen también las miradas de cómo deben funcionar las sociedades. Y, bueno, y discusiones que inclusive tienen la complejidad de muchas aristas, como vos decías. Sol, Minoldo, quería aprovechar para poder consultarte, digo, sabemos aparte de tu activo análisis con respecto a los fenómenos de la pandemia en muchos sentidos, digo, en redes sociales, pero en general en cómo está afectando y cuál es el efecto de la pandemia. Y específicamente en las políticas sociales, vimos en muchos países algunos cambios de posicionamiento, algunas cosas que parecieron más un intento como por tapar baches o agujeros, como para tratar de resolver situaciones de contingencia muy crítica en el momento de la pandemia, en donde las restricciones por impedían la salida laboral, sobre todo de los trabajadores o trabajadoras que están en la informalidad. Digo, ¿cuáles fueron un poco los impactos que se dieron en este año ya y pico de pandemia y por qué es importante entonces poner en discusión estas cuestiones de las políticas sociales? Bueno, ciertamente una cuestión que vemos con la pandemia es cómo se nos van transformando los escenarios de forma completamente imprevisible desde el primer momento y a una velocidad insospechada, ¿no? Y la verdad es que cuando en abril estábamos discutiendo el ingreso ciudadano teníamos un contexto en el que parecía que la crisis económica profunda en la que había caído la economía mundial, además de la economía de muchísimos países, requería prácticamente como un requisito económico para reactivar el consumo, de una redistribución de la riqueza, de una redistribución de los costos de la pandemia, y por tanto con el aval, digamos, de lo que son los organismos internacionales, esperábamos que hubiera una viabilidad política mayor para lo que son políticas sociales de transferencias de ingresos de alcance masivo. A eso se sumaba un contexto particular en el caso de Argentina y de Brasil de la implementación de programas de transferencias de ingresos masivos, justamente en el momento que la crisis se estaba pegando más fuerte, ¿no? Y parecía que lo que teníamos que discutir era cómo seguir adelante, pero lo que se planteó un poco en el debate que reflejamos en el informe eran, yo diría, dos posicionamientos. Uno que pensaba que la crisis estaba de alguna manera brindándonos la oportunidad de pensar la política social más allá de la crisis. que la crisis lo que estaba haciendo era poner en agenda cuestiones estructurales preexistentes que al agravarse tanto de pronto se volvían centrales de ser discutidas, ¿no? Y desde ese lugar nos permitía, por ejemplo, empezar a pensar en la fragilidad de los sistemas de protección que tenemos en América Latina y en Argentina en particular, y empezar a pensar soluciones para ampliar esos esquemas, para pensar cómo reestructurar de alguna manera nuestra manera de gestionar la economía y la política social y el acceso a los derechos. Pero había después, yo diría, otra postura que pensaba que estas políticas en realidad tenían, no solamente era una cuestión de prever qué era lo que iba a pasar, sino también de un deber ser, ¿no? Tenían que pensarse como circunscriptas al contexto de crisis. Porque si bien se reconocía que existían problemas previos, se consideraba que este tipo de transferencias no eran en realidad la que nos iban a llevar a solucionar los problemas ni de la desigualdad, ni de la pobreza, ni de la fragilidad del acceso a derechos sociales, sino que la solución vendría por medio de la creación de empleo de calidad. Entonces sigue estando presente esta disputa que de alguna manera vos pusiste el acento recién, ¿no? De si el acceso al ingreso tiene que estar necesariamente mediado por el trabajo o no. Y en esa discusión surgen un montón de cuestiones, como por ejemplo, si la propia política debe generar sus condiciones de financiamiento, pensando que el propio trabajador genera en realidad la rentabilidad de la que recibe una parte, o si en realidad se trata de distribuir parte del ingreso pensando en la riqueza social como un bien colectivo más allá de la participación específica de cada persona. Y también tiene que ver con pensar el paradigma de la protección social, y acá hay una discusión que se viene dando y que viene surgiendo y creo que se revela muy fuerte en el debate que tuvimos el año pasado, y que tiene que ver en cómo pensamos los derechos sociales. Recién Nico explicaba que en la transformación que hace, o la apropiación que hace el sector progresista de la idea de ingreso ciudadano, el ingreso no viene a sustituir los derechos laborales, sino que viene a expandir o ampliar el alcance del acceso a esos derechos que hoy dejan afuera a grandes sectores, como por ejemplo los sectores que trabajan fuera del mercado, de forma no remunerada, especialmente hablamos de los trabajos de cuidados, y esto ocurre, digamos, esto se hace relevante cuando incorporamos la perspectiva de género, pero también los sectores informales y la economía comunitaria, que muchas veces adquiere formas casi de economía de autosuficiencia, no llega a ser del todo mercantil. Todos esos sectores que de pronto empiezan a reivindicarse, que también hacen un aporte productivo, quedan muchas veces fuera de lo que es la protección típicamente laboral, ¿no? En torno al derecho laboral. Entonces la idea del ingreso ciudadano, de anclar el derecho en la ciudadanía y no ya en una determinada forma de definir lo que es trabajo, permitiría universalizar el acceso a los derechos sociales y es muy importante en esa mirada no condicionar el acceso a una contraprestación precisamente porque eso es lo que está siendo puesto en duda. Es decir, es un derecho al que uno tiene titularidad, entonces no debe ser condicionado. Desde la otra mirada lo que se pensaba era que en realidad lo que había que hacer era ampliar la institucionalización del trabajo. Y en esa mirada sí se notaba bastante lo que eran los límites de la perspectiva de género cuando se intentaba aplicar a pensar el trabajo en esos términos. Y también el reconocimiento de ciertos trabajos, porque cuando se hablaba de crear ciertos empleos, prácticamente se hablaba de sustituir trabajos que también tienen un valor social y productivo, ¿no? Y que de pronto había que sustituir unos por otros. Entonces, en ese debate fueron surgiendo un montón de cuestiones que hacen a cómo pensamos ya no el ingreso ciudadano, sino la política social en su conjunto, la titularidad de derechos, y qué es lo que nos parece justo o injusto. Y finalmente me parece que otro de los puntos como de controversia, que fue muy interesante el debate porque había posturas muy distintas, es la capacidad que puede tener la política social para lograr una genuina reducción de la desigualdad, ¿no? Esto que decía al principio, es decir, realmente ese es el camino para lograr reducir la pobreza, la desigualdad, la injusticia social. Y desde esa perspectiva, ahí se mezclaban un poco algunas cuestiones que hacen a la distribución, que hacen a esto que decía Nico, ¿no? De cuál es el contexto que acompaña la implementación, tanto en términos de la estructura institucional de otros derechos, que no estén mercantilizados y no dependan de ese ingreso, y por tanto, qué me permite acceder a ese ingreso, como la regulación del mercado, sobre todo en lo que haga a bienes que sean fundamentales para la supervivencia, ¿no? Pero también había una cuestión que tenía que ver con un fuerte debate sobre cómo financiar la política social, ¿no? Que me parece que ahí había un contrapunto también muy grande en el que, en función de eso, podíamos pensar en una política de ingreso ciudadano que tuviera realmente un impacto redistributivo o que fuera prácticamente accesoria, ¿no? O solamente una respuesta a un momento muy puntual de crisis. Pensaba Sol, mientras te escuchaba hablando, digo, fue un año, fue un año en el cual la cantidad de multimillonarios en el mundo ha crecido, ha aumentado, digo, el periodo de crisis no fue igual para los sectores más empobrecidos de las sociedades, sino claramente hubo sectores que se enriquecieron de una manera extraordinaria, pero han surgido nuevos multimillonarios en el mundo, digo, uno pensaría que una cierta transferencia de eso podría financiar perfectamente la lógica de este ingreso universal. Digo, ahí no sé quién quiere tomar eso, pero, digo, vos Sol recién hablabas un poco sobre el tema del financiamiento, pero uno podría pensar que de ahí la transferencia de dinero en los sectores más ricos hacia otros sectores que están más empobrecidos, digo, uno pensaría que sería lo más lógico. No digo que sea fácil, entiendo que es la dificultad más grande. Varias discusiones que se dieron con respecto a poner algún tipo de transferencia de estas características siempre fue puesta en crítica y en jaque por parte de los sectores dominantes, digo, ¿cómo se hace? Porque, digo, supongamos que una parte importante de la sociedad se pone de acuerdo con que es necesario poner en marcha un ingreso universal. ¿Cómo se hace esa transferencia? ¿Cuáles pueden ser las formas de hacer esa transferencia? Lo tiro en general casi para no poner un bonete complejo, pero, digo, ¿quién se quiere hacer cargo de la respuesta? Si es que la hay con facilidad. Le voy a dejar a Nico la parte de financiamiento porque él es el que está más disciplinariamente cercano. Dale, Nicolás, entonces. No te estamos escuchando, creo que estás silenciado, el famoso término, estás silenciado, estás muteado, pero ahí te vamos a escuchar bien, a ver. Sí, me han muteado ustedes, Ibar. Sí, a los economistas hablamos de las cuentas. No, a ver, hay varias discusiones interesantes ahí. La primera es un punto que hay que marcar, que es que la protección social en casi todo el mundo, y en América Latina en particular, es una protección social que no se autofinancia. Eso lo planteó Sol, lo adelantó y es importante. Para dar un dato particular de Argentina, desde 1967 que el sistema previsional argentino es desvisitario. Quiere decir, el Estado pone plata en la protección social existente, incluso de los sistemas que se definen, asimismo, como contributivos, es decir, los sistemas que se financian con sus propios aportes. Originalmente, la propuesta del ingreso universal era una propuesta que se planteaba una financiación por la vía del aumento de los impuestos, en particular por impuestos progresivos. Eso, obviamente, es una, digamos, sencillo de que se autofinanciaría con los propios aportes, o, digamos, a partir de la intervención del Estado. Hoy por hoy, esas discusiones se han agudizado en muchos casos, básicamente porque, sobre todo en el contexto de la pandemia, porque en la pandemia los déficits fiscales crecieron en todos lados, porque los Estados efectivamente se hicieron cargo de un montón de cosas y, sobre todo, porque es un dato que muchas veces a quienes hablan mucho del déficit fiscales se les olvida, la recaudación impositiva depende de la actividad económica. El déficit es el gasto menos los impuestos y los impuestos dependen de lo que pasa en la economía. Si la economía está en recesión, es altamente probable que la recaudación caiga y, por eso, los planes de ajuste no suelen funcionar bien para bajar el déficit porque cuando ajusta la economía, termina recaudando menos. En ese sentido, la discusión sobre la redistribución que aparece con los impuestos a la gran de fortunas o distintos impuestos que se han implementado en muchos países, donde muchas veces simultáneamente se aumentaban algunos impuestos al patrimonio y se bajaban al impuestos del impuesto al valor agregado, por ejemplo, como pasó en varios lugares, tiene que ver con el rol de los impuestos no tanto en términos del financiamiento de la política, sino en términos de una regulación de la igualdad social o, básicamente, como herramienta para combatir la desigualdad. ¿Por qué? Porque, en los hechos, el financiamiento de una política tiene un montón de variables y si uno se saca los manuales de economía ortodoxa con los que los economistas nos hemos formado desde chicos que nos dicen que la comida de un hogar es como la de un estado es como una de un hogar y esas cosas están mal y entiende que la capacidad de financiar gastos en moneda doméstica está atada a límites y restricciones que son indirectas, pero no es lo mismo emitir tu propio dinero que no hacerlo, la discusión sobre el financiamiento cambia completamente. Entonces, el rol de las políticas en términos del financiamiento se repiensa necesariamente en términos de la desigualdad. Entonces, no es simplemente una cuenta almacenero de ver cuánto entra y cuánto sale, sino de pensar estrictamente en a quién le saco o a quién no le saco, a quién le doy y cuáles son los efectos directos e indirectos de eso. En el caso, y con esto cierro, en el caso particular de Argentina, de Argentina en este momento, estamos con un serio problema de déficit externo vinculado principalmente al enorme peso a la deuda externa que quedó heredada del gobierno anterior. Eso implica compromisos en dólares muy altos, eso implica un régimen de control de cambios particularmente molesto para un montón de cosas, pero que se puede discutir, pero que en cierto sentido tiene que ver con la falta de dólares. Y muchas veces la emisión de dinero, principalmente a sectores más ricos o a sectores pobres que después les compran a sectores más ricos, puede llevar un aumento en la demanda de divisas y eso puede generar problemas en el plano macroeconómico. Esas dimensiones, que son dimensiones de lo que llamamos restricción externa, son centrales para pensar el financiamiento, pero no son la cuenta del déficit fiscal. Son los distintos elementos que hacen a discutir los efectos macroeconómicos de determinadas políticas, que son cosas que no podemos obviar y que lamentablemente muchas veces ciertos discursos se olvidan. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que uno puede plantear acá y que está planteado también en el documento? Los impuestos de las grandes fortunas son fundamentales para combatir uno de los grandes flagelos que tiene el mundo ahora y la América Latina en particular, que es la desigualdad. Fundamentales para eso. No solo económica, sino la desigualdad en términos de acceso a bienes, en términos de acceso a ellos, en términos del acceso a la política, en términos de un montón de elementos que los impuestos, o si quiere, la política fiscal puede regular de buena manera. En ese sentido, discutir el ingreso universal o discutir políticas de transferencias fiscales masivas necesariamente tiene que estar inserta en una discusión general sobre todo el régimen fiscal en la relación a su impacto sobre la desigualdad. Y me parece que ahí es el debate fundamental, más allá de las cuentas sobre el déficit fiscal que le gustarán a los economías ortodoxos, pero que nos parece que son secundarias respecto a otras discusiones. Fundamental poner en juego estas cosas. Y, bueno, qué difícil. Y qué importante que es la batalla comunicacional en todo esto, ¿no? Porque cuántas veces, perdón, Nicolás, por criticar a los economistas, pero digo, cuántas veces los economistas ponen en juego, ¿no? Casi cuestiones dogmáticas que parecen ser imposibles de poner en discusión. Y qué importante lo que vos planteabas recién, ¿no? Porque, en definitiva, si no existe esta puesta de discusión, esta puesta en juego, de otras formas de ver la economía, digo, da la sensación de que se trata de cuentas que ya tienen una resolución y que solo van para un camino, para un lado, sin posibilidad de poner en discusión. Lo vimos con lo del aporte solidario, digo, que el nivel, no sé si de contagio positivo, pero que tuvo en otras partes del mundo, ¿no? Donde se empezó a discutir también cosas con características similares en otros lugares del mundo. Y ahí va un poco la pregunta, también lanzándola al aire, digo, mientras que vamos a tener que ir cerrando, pero sí preguntarles, ¿qué pasó en otros lugares de la región? Digo, entiendo que por ahí es un vuelo más, es un vuelo más general que se puede llegar a hacer, pero tener cierta idea, ¿qué pasó en otros lugares de la región? ¿Se pusieron en discusión de la misma manera las cuestiones? Les tengo que confesar, aparte, yo tengo una cierta dosis de frustración igual con muchas de las discusiones que se iniciaron en el periodo, el principio de la pandemia. Había como una visión, si se quiere, más positiva, por llamarlo de alguna manera, con que iba a abrir tú un periodo de grandes discusiones en profundidad, da la sensación que todo lo que pudieron la acotaron, digamos. Todo lo que pudieron lo cerraron y lo achicaron. Digo, ¿qué pasó en otros lugares de Latinoamérica y del Caribe con estas discusiones? Sí, creo que un poco en la pregunta que planteabas antes está un poco la clave de la respuesta a lo que pasó después. Y tiene que ver con las limitaciones políticas de avanzar sobre ciertos grupos de interés concentrados, ¿no? Que no están de acuerdo en ceder privilegios para distribuir mejor y reducir la desigualdad. Porque reducir la desigualdad implica necesariamente que tengan que ganar menos, ¿no? En términos relativos y a veces, si no es un momento de crecimiento, también en términos absolutos. Y frente a eso, evidentemente, los sectores concentrados que han recibido siempre ganancias extraordinarias no están fácilmente dispuestos a cederlas. Entonces, parecía que teníamos una posibilidad porque de pronto estaba el aval hasta de algunos institutos tradicionalmente ortodoxos que decían eso es necesario para salir de la crisis. Entonces, podíamos pensar, bueno, de una forma u otra les conviene, ¿no? Y podemos salir de la crisis con una sociedad un poco transformada. Esa era un poco la ilusión y de pronto cuando veíamos que se avanzaban estas políticas como el ingreso familiar de emergencia en Argentina o lo que pasó en Brasil de Bolsonaro es medio difícil de analizar porque es en un contexto político muy distinto, pero también fue un ingreso de una transferencia de ingresos masiva. Se empezó a discutir en Chile se llegó a implementar algo parecido de un menor monto también en Uruguay y sin embargo a medida que fue avanzando el año empezamos a notar un retiro de esas políticas, ¿no? A medida que medianamente se iba volviendo a la nueva normalidad productiva y se iba saliendo de la peor parte de la crisis. Y en el marco de ese retiro se daba esta dilación del intento que había empezado ya en abril de avanzar sobre ingresos a las grandes fortunas que tenían un valor casi diría que simbólico porque en términos de recaudación eran apenas testimoniales, ¿no? Eran por única vez, era un porcentaje muy pequeño de las grandes fortunas y muy pequeño de las personas con grandes fortunas, ¿no? Estaban muy muy focalizados en la cúspide de la pirámide de la concentración de la riqueza y sin embargo con todo el apoyo social que una medida como esa tenía y con todo el apoyo de un contexto que mostraba claramente que no que la alternativa era que pagaran los más vulnerables en un contexto gravísimo de una crisis ya diría humanitaria de incremento de la pobreza en dos meses a niveles que no teníamos hacía más de una década incluso con todo eso llevó en Argentina hasta diciembre poder sancionar conseguir el consenso político para sancionar esa tibia ley, ¿no? Entonces en el medio el financiamiento de la política social y todas las políticas que fueron ocurriendo en el medio empezó a adoptar una forma que tenía más la apariencia de una redistribución entre sectores medios diría que sectores trabajadores del Estado por ejemplo que resignaron una paritaria que perdió mucho contra la inflación y que eso de alguna manera ese ahorro financió en buena parte lo que fue la política social argentina el año pasado y de pronto comenzamos un 2021 que sigue en pandemia que es un año electoral pero en el que hay como una una clara reticencia a avanzar en medidas similares en parte por algunas de las dificultades que planteaba Nico en términos macroeconómicos que generaron esas políticas por no poder gestionar bien el impacto macroeconómico de inyectar dinero que terminaba concentrándose ¿no? Lo cierto es que la sensación es que todas aquellas esperanzas o esa sensación de que estábamos cerca de que algo realmente cambiara un poco se fueron enfriando y da la sensación que hemos vuelto a un debate casi marginal dentro de algunos sectores académicos y militantes y progresistas que vamos a tener que seguir pensando en quizás en cambios más graduales con menos optimismo los debates siguen vigentes porque van muy mucho más allá de lo que es la crisis de la pandemia pero lamentablemente la sensación es que las cosas no van a cambiar ahora me parece que Nico quería agregar algo porque seguro que cuando hablé de economía no, no, no era simplemente una cuestión sobre el propio trabajo que hicimos con Sol durante el año digamos para un poco también sirve para marcar un poco cómo fue todo el trabajo porque el primer encuentro de este ciclo fue sobre una comparación entre países distintos países y hubo exponentes de distintos países y con Sol a partir de las exposiciones hasta nos lanzamos a hacer una tipología de intervenciones estatales donde marcaba muchas diferencias digamos en el caso argentino por ejemplo el punto de partida había sido la obligación a seguir pagando los sueldos y la prohibición de los despidos lo que implicaba cierta redistribución del ingreso digamos redistribución funcional del ingreso al interior de las firmas lo cual rápidamente dirigió en la ATP y en una serie de medidas de política a convencer también para los empresarios y al mismo tiempo en otros países directamente no sé Bolsonaro rechazaba hasta la propia cuarentena mientras Uruguay era un caso muy particular porque Uruguay lo que hacía era el único país de la región que tiene una estructura de seguro de desempleo relativamente extendida que permitía absorber de manera automática por el régimen de protección social existente a gran parte de la población si bien efectivamente tuvieron que relajar un montón de condiciones lo que terminó pasando digamos esa tipología que planteaba extremos digamos sobre quién recaerían los costos de la crisis es que con el tiempo se fue concluyendo completamente al punto de que prácticamente todos los países terminaron haciendo cosas muy parecidas en el caso de Brasil uno puede pensar que lo que no hizo Bolsonaro lo impusieron finalmente los gobernadores en el caso de Argentina el IFE llegó hasta cierto punto en el caso de Uruguay el seguro de empleo no alcanzó en el caso de Chile se implementaron medidas y después encima sobrevino el caso electoral en Bolivia hubo elecciones digamos al final lo que terminó pasando más o menos fue que ese esquema que nosotros habíamos planteado originalmente como un esquema de tipologías divergentes que está en el primer documento que está subido a la biblioteca de Claxo y lo pueden leer también es que al final esa discusión terminó siendo una base interesante de modelos que parecían muy contrapuestos al principio y con el tiempo las acciones que se fue diluyendo esa divergencia un poco pensando que lo que terminó dominando la política social fue más la coyuntura y fueron más las restricciones que efectivamente las posibilidades de pensar a partir de una crisis tan grande reformas más sistémicas un poco quizás por lo menos por parte de mía y creo que de Sol también hay un poco de desilusión digamos en que ese esquema que había quedado libre y todo terminó como diluyéndose con el correr del tiempo Sergio agrego una cosita a ver Sergio si quieren y después ahí seguimos con Sol te escuchamos agregar sencillamente que se abre un desafío muy grande porque hay espacio hace poquito la FESMA Julia no me va a dejar mentir publicó un trabajo sobre la cuestión tributaria muy interesante que nos cuenta justamente que en la Argentina y en América Latina hay un esquema regresivo una estructura regresiva de la recaudación tributaria entonces ahí hay mucho por decir América Latina en general se recaudan impuestos en menor proporción que los países de la OCDE y además en América Latina los impuestos regresivos son mayoritarios en relación a los impuestos progresivos entonces digamos ahí hay mucho para la política pública en un lugar que es meterse en la pata de los caballos porque resulta que son las luchas por la distribución del ingreso entonces esa esa ida y vuelta que comenta Sol y con referencia a que las expectativas del año pasado eran digamos muy muy importantes para tratar de transformar nuestra realidad en América Latina ha quedado un poco morijorada en este 21 digamos como consecuencia pensamos nosotros de esa lucha de esa lucha de conflicto por la distribución del ingreso entonces más allá de eso efectivamente hay espacio hay espacio para encarar reformas tributarias que hagan que digamos nuestras sociedades puedan convivir con con sistemas tributarios más progresivos que lo que conocen destacadísima la discusión sobre los impuestos de impuestos a la riqueza en la Argentina la discusión que está ahora referida al 15% global de las internacionales que es una discusión que se ha iniciado pero que tiene también todos los peligros de que efectivamente el 15% que ha puesto el G20 para esa cuestión se derive como una tasa máxima no como una mínima entonces es un problema que juega en ese lugar de la distribución y tiene esas dificultades pensaba ahí y te dejo Sol digo entonces Argentina no era el lugar donde más impuestos se pagaban porque eso pareció aparecer muchas veces en los medios de comunicación inclusive casi como reclamo de los sectores concentrados de la economía Sol querías agregar algo más y ahora sí nos vamos a ir despidiendo después Sí básicamente un poco acompañando lo que decía Nico que más allá de lo que el Estado puede hacer en términos de gastar y de transferir ingresos e incluso desde lo que puede hacer en el marco de la recaudación que en ese sentido en Argentina yo creo que las pistas que vamos teniendo no son muy auspiciosas que se yo si miramos lo que pasó por ejemplo el contrapunto entre lo que ocurrió entre la reforma al impuesto a las ganancias y al monotributo al mismo tiempo bueno que por suerte la de monotributo se retrotrajo parecía que íbamos hacia una mayor regresividad pero además hay otras cuestiones que tienen que ver con la distribución funcional del ingreso y con políticas que en su momento nos daban la sensación que había una protección del trabajo que llevaba de alguna manera a que los sectores empresarios pusieran una parte del costo de la crisis de la pandemia una parte que cada vez fue más chiquita que como dice Nico se nos fue como desdibujando en nuestro esquema y la sensación entonces es que terminó siendo un poco una salida de crisis y nada más y que de nuevo las paritarias volvieron a funcionar igual que venía ocurriendo en los años previos para deteriorar los ingresos laborales de aquellos sectores que habían tenido en principio una protección porque a pesar de la cuarentena habían seguido cobrando y sí es cierto que queda mucho margen pero también nos queda siempre la limitación política que tiene que ver un poco con esos sectores que resisten y otro poco con una sociedad que recibe un bombardeo de información y de diría de operaciones hegemónicas que intentan pasar como si fueran el interés de todos el interés de algunas minorías privilegiadas les quiero agradecer a todas y todos por el contacto María Julia Eliozov Sergio Carpenter Nicolás Dosquín Sol Minoldo por el encuentro por ayudarnos a pensar un poco desmitificar una cantidad de cuestiones que dan vueltas seguro vamos a volver a hablar y esperamos que estas discusiones sigan estando no solamente en la agenda sino en la profundidad de poder ponerlas en juego porque sin estos debates en donde también gran parte de la sociedad pone en juego estas discusiones entiendo que es difícil poner en juego medidas como estas sin que gran parte de la sociedad pueda interpretar la importancia que tiene estas cosas que van diciendo así que gracias por ayudarnos a eso y la invitación en claxo.org van a encontrarlo pero entiendo que también en la FES pueden llegar a encontrarlos así María Julia Sí, sí tanto esta publicación como las anteriores y pronto pronto sale también la cuarta la de la última el último conversatorio que tuvimos así que ahí tenemos todas las discusiones con sus entrevistas y obviamente los videos subidos de todas las jornadas buenísimo muchísimas gracias a los cuatro por este encuentro y por esta charla un saludo y gracias por estar en Info Claxo